Señores, miren, este es un tema que yo lo traté hace un tiempo, y el periódico El Nacional lo trata casi en la misma forma que yo traté este tema. Los que siempre ven con regularidad el programa van a tener presente lo que yo estoy diciendo. ¿A qué me refiero? Me refiero, señores, a la condena que en el día de ayer en Perú se produjo contra el expresidente Alejandro El Cholo Toledo, condenado por corrupción por el caso de Odebrecht, a 20 años y 6 meses de prisión. Mírenlo aquí, El Cholo, miren, ese señor en Perú. Y entonces, ¿qué es lo que yo digo que dice el periódico El Nacional respecto a la República Dominicana? Condena a Toledo una vergüenza para la República Dominicana. Dice aquí, para que ustedes tengan idea. Los 20 años y 6 meses de prisión a que ha sido condenado en Perú el expresidente Alejandro Toledo por el caso de Odebrecht, transmite un mensaje vergonzoso sobre la impunidad en la República Dominicana. A diferencia de este país, donde el consorcio reconoció, Odebrecht dijo que en este país, que no lo hizo en Perú, había sobornado con 92 millones de dólares y que la oficina de soborno de toda América para sobornar en todos los países estaba en la República Dominicana. y aquí no hay un solo condenado por el caso de Odebrecht. Y en Perú ya han condenado ministros, y miren el último caso, ya han condenado derechistas e izquierdistas, gobernantes y opositores. Todo el que ha estado involucrado en corrupción en Perú ha ido a parar la cárcel con fuerte condena. Por eso, como dice el Nacional, y yo lo dije en su momento, yo lo dije, cuando descargaron a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón, digo, es una vergüenza, nosotros somos una vergüenza para el mundo, como país. Hay que andar con la cabeza bajada, cuando tú ves situaciones como esas. Pero oigan esto, a diferencia de este país, donde el consorcio reconoció que había pagado 92 millones de dólares en soborno para la adjudicación de las obras, en Perú no admitió ninguna coma al mandatario. Fue la fiscalía que se bajó. La fiscalía de Perú determinó a través de una investigación seria que Toledo, quien se había refugiado y fue extraditado desde los... logró extraditarlo desde los Estados Unidos. Hizo todos los esfuerzos. Se concentró en que ese delincuente, porque es un delincuente, admitió que fue asociado con 35 millones de dólares para darle dos obras importantes a Odebrecht en Perú. y de la carretera interoceánica, dos tramos de la carretera interoceánica sur. Entonces, claro que es una vergüenza, claro que nosotros somos una porquería de país. Y que no me venga, oiganlo bien amigos televidentes, que no me venga ningún político de estos políticos que tenemos en este país a hablar, porque son todos iguales, cómplices. Y son todos cómplices de tener una justicia complaciente, una justicia que no sirve para nada. ¿Cómo es posible que en Panamá y en todos los países se han condenado a muchísimos por Odebrecht, y menos en República Dominicana? A mí que no me hable Leónel Fernández, a mí que no me hable Danilo Medina, a mí que no me hable Luis Abinader, que no me hable nadie. No tiene moral ninguno. Ninguno tiene moral. Ninguno han hecho nada para combatir con realidad la corrupción de este país. Ninguno. No me venga nadie a hablar de estos políticos. No me venga nadie a hablar. Dice que fulanito, que el otro, son todos iguales, todos corresponsables de que este país no haya podido dar un paso real, de verdad, en la lucha contra la corrupción. Y de que haya un reinado de impunidad en este país, que se ha constituido en una verdadera vergüenza, yo diría que para el mundo. Nosotros somos el arme reír del mundo. Porque lo que ocurre aquí en términos de impunidad, yo creo que no ocurre en ninguna parte, solamente aquí. ¡Gracias!